Top 6 Con un beso en la boca, Dana Paola y Esther Expósito sellaban su promesa de matrimonio. Hola, les platico que Dana Paola y Esther Expósito se han convertido en dos de las mujeres más seguidas en el mundo del espectáculo tras su participación en la serie Élite. Y es que tanto la mexicana como la española son dos de las protagonistas favoritas de la exitosa serie producida por Netflix. Las actrices Dana Paola y Esther Expósito han creado un fuerte vínculo de amistad entre ellas desde que se conocieron en las grabaciones de la serie de Netflix Élite. Es tanto el cariño que sienten entre ellas que incluso hace algún tiempo la cantante mexicana decidió pedirle matrimonio a la actriz española. Hasta se besaron. Aunque actualmente Esther es novia del mejor amigo de Dana, el actor Alex Spitzer, hace un tiempo las artistas causaron revuelo en las redes sociales por la amistad tan cercana que tenían. Pese a que algunos rumoraban que el elenco de Élite no soportaba a Dana Paola, en realidad sí creó buenas amistades en ese proyecto. Un video que ha comenzado a circular en los últimos días refleja que Dana Paola, de 24 años, posiblemente sentía una gran atracción por su amiga Esther Expósito, de 20 años. En las imágenes, la cantante de Sodio le lleva flores, mariachi y hasta anillo a la rubia española. Este video fue grabado en una fiesta que tuvieron los actores de la serie de Netflix a finales del 2019. En el acto, Dana Paola se arrodilló y de juego le pidió matrimonio a Esther, quien sorpresivamente le dice que sí a la estrella mexicana. Y sellan su promesa con un tremendo beso que es aplaudido por todos los presentes del evento. Entre los comentarios se pueden leer los siguientes, Desde que se estrenó la tercera temporada de Élite, muchos comenzaron a rumorar que Dana Paola ya no estaría en el proyecto por supuestas rivalidades con sus compañeros. Sin embargo, hasta ahora, la actriz y cantante ha demostrado tener una amistad muy buena con Esther Expósito y con el actor Jorge López, con quien se cree que Dana Paola podría tener un romance. Así mismo, son los fans los que constantemente crean rivalidad entre las actrices, ya que suelen compararlas en diversas ocasiones, asegurando que en belleza Esther le gana a Dana. Es por eso que te pregunto, ¿a quién de ellas pones en primer lugar? ¿A quién en segundo? ¿Y por qué? Por favor, escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!